En el banquillo Chury-Urdín, Royo Griezmann, Seferovic, Rubén Pardo, Ansote y Canales y José Ángel. Ojo a Vela dentro del área, la pelota dentro... Y el Chury Castro que no perdona, tiene que... Resuelve con la pierna izquierda. Lo que decíamos, ¿no? De los centrales que salen mucho a arriesgar y dejan huecos a... Castro en el 7, el 0-1. Ahí va Roberto Torres. Gol, 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 gol. Era que remata a Bocaja. Tras el empate, la afición osasunista. Se pone ahora con 30.